de la ciudad de la ciudad de Quiero darle una bienvenida calurosa a Gabriela, agradecerle el tiempo que nos va a destinar en este programa, Gabriela, buenas tardes, ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, un saludo desde acá, estoy con Ricardo Patiño, nuestro ex canciller también del Ecuador, acompañado del proceso electoral de Venezuela, así que hemos compartido como veedores internacionales del proceso del CNE, un gusto saludar con ustedes en la tarde de hoy, queridos compañeros y compañeras, y bueno, listos para comentarles cuál ha sido nuestra experiencia y nuestra visión del proceso electoral. Un gusto que te sumes, la verdad, una alegría, un lujo para nosotros también desde acá, en esta en esta apurada de presentación, porque se nos corta la la comunicación con Néstor, te contaba el Zoom de las diecinueve, un programa hecho por Codecom, que es el colectivo de por los derechos humanos a la comunicación, y por militantes o activistas de la internacional progresista. Mirá, nos interesaría mucho conocer tu opinión, más estando fuera de tu querido Ecuador, cómo has visto las elecciones y la participación del pueblo venezolano. Recién hablábamos con Néstor de que justamente había habido un treinta y uno por ciento de participación de votantes, teniendo en cuenta que la votación en Venezuela no es obligatoria, y lo contrastábamos, y se han encargado los medios de demostrarlo, pero también ha habido elecciones en Rumania, y también votó el treinta y uno por ciento de la gente, y los medios no dijeron nada, será porque es la república bolivariana de Rumania también que han votado tan poquita gente, pero la intención es demostrar que han sido elecciones libres y que la revolución, afortunadamente, tiene vida propia. Queríamos saludar al ex-canciller Patiño. Muchas gracias. A ver, yo estoy aquí de de metiche, no estaba invitado, pero con mucho gusto cuando la vi a a a nuestra compañera queridísima haciendo esta comunicación con ustedes, le decía, déjame hablar con ellos, también me encantaría poderme comunicar con ellos. Quería decirles, quería decirles algo. Bueno, nosotros pudimos contar, estamos de un día acá, y conceptar la plena libertad para ejercer este tránsito. Como en todos los países, hay policías y militares guardando las urnas, por supuesto, guardando los locales de votación, pero hay absoluta libertad. Hemos visto a la gente votar, que se acerca, el nivel de transparencia es enorme, el nivel tecnológico es muy alto también. Aquí no hay nadie que pueda hacer un fraude porque no hay nadie que pueda votar si no pone su huella digital. Esto es muy claro. Les digo, en los países, uno va con la cédula, puede ser otra persona y la dejan votar para acá. Además de la cédula de identidad o de la identificación, tiene que también poner su huella, y si no pone su huella, no se activa el equipo correspondiente para que pueda votar. Después de que vota electrónicamente, sale una notita por escrito, un comprobante de lo que votó, certifica que eso es efectivamente lo suyo, lo pone en ánfora, y hay dos resultados, entonces el resultado automático de las máquinas y también el que después puede contratarse físicamente. O sea, el proceso tecnológico es de absoluta transparencia. Para que el centro Carter haya dicho alguna vez. Ahí estoy escuchando, ¿eh? Hola, hola, hola. El proceso, no sé, alguien está interviniendo ahí. Sí, sí. Hola, hola. Sí, te digo. Yo estaba comentando brevemente sobre. Sí, decía Ricardo. Yo estaba comentando la parte tecnológica, pero quería continuar diciendo de la parte política, que es muy importante, porque acá este país ha sido agredido desde hace cinco años por un criminal bloqueo. Es criminal, no es cualquier cosa. Yo no sé cuántos de nuestros países pueda aguantar un mes, dos meses, tres meses de bloqueo como este, que no pueda ingresar un barco, que no pueda salir un barco con mercancía y con petróleo de acá. En este año no han recibido más que cuatrocientos millones de dólares. Cuando ellos reciban cincuenta mil millones de dólares de petróleo, digamos, de la venta del petróleo, no pueden comprar medicinas. Lo que hacen tienen que hacerlo a través de intermediación que hace muchísimo más costoso y es casi imposible, porque viene, es más, el avión al que venimos nosotros, de Conviasa, a la compañía de seguros le prohibieron que se viera asegurando esos aviones. O sea, no se imagina lo que significa un bloqueo, un bloqueo criminal, que por supuesto que afecta a la población. Y ciertamente que habría mucha más población que pudiera votar, pero la población está golpeada, está golpeada por la situación económica. Pero lo que hay que decir a nivel mundial es que esa situación no es provocada por el gobierno bolivariano y popular que hay aquí, es provocada por el bloqueo. Y ese bloqueo, cuando la gente dice treinta y uno por ciento es poco, sí, puede ser poco. Pero como hay muchos otros países que también, España también ha tenido niveles muy bajos de votación y algunos otros países europeos. Pero como Rumania también se comentaba justamente en estos días, pero lo más grave es que es como que te digan, vamos a hacer una carrera, vamos a hacer una carrera de velocidad, de cien metros. Entonces a uno de los peores le dan un parazo en las piernas y se la quiebran. Y cuando salen a correr, dicen, pero qué lento este hombre, puedo dar espacio. Pero es que le quebraron la pierna. O sea, dicen que la situación de los venezolanos en Venezuela es muy dura económicamente. Claro que es dura económicamente, pero es dura económicamente porque ellos, los que denuncian que la situación en Venezuela es dura, y los que reconocen a un inexistente presidente Guaidó, son los que están afectando, dañando tanto la economía. Afortunadamente Venezuela es un país soberano y tomó la decisión hace mucho tiempo de no solamente defender, como defendió mucho tiempo de los Estados Unidos, que se le ha robado una compañía de petróleo, que se le ha robado y tantas otras cosas. Y que ha ganado ampliamente el chavismo. Te quería preguntar justamente, Ricardo, ahora que hacías referencia a Guaidó y en tu experiencia como canciller de Ecuador, ¿cómo ves la figura de Guaidó a partir de los resultados de las elecciones, de estas últimas elecciones? Mira, ellos, él ha dado declaraciones diciendo que se van a autoprorrogar sus funciones. Ya están locos, o sea, no tienen ningún sentido. Aquí la constitución es muy clara. El 5 de enero se posiciona el nuevo Congreso, la nueva Asamblea Nacional, ¿cómo se llama acá? Hay inutilidad de que la Asamblea anterior sigue existiendo. Y si no existe, tampoco puede seguir existiendo él como autoproclamado, autonombrado presidente interino de este país. Esto les digo con mi experiencia como canciller, nunca había visto en la historia una cosa de esta naturaleza, incluso a las dictaduras más sangrientas como la de Pinochet. Los gobiernos del mundo tenían que reconocerlo. O sea, tenían que reconocerlo porque estaban al mando del país. Son reconocidos los gobiernos que estén al mando del país, aunque sean ilegítimos. Mucho más en este caso, cuando hablamos de un gobierno como el de Maduro, que es absolutamente legítimo, votado por elecciones libres, tan pareces, claras. No hay ninguna posibilidad, jurídicamente hablando a nivel internacional, de que no se reconozca a Maduro. Y peor, que se reconozca a un sí, a una persona que no tiene absolutamente ningún control del Estado. Esto es inaceptable. Solamente el poder de presión que tiene un gobierno como el de Estados Unidos, que presiona a sus socios, entre comillas, europeos y algunos gobiernos entregados latinoamericanos que han hecho esto, que han hecho una cosa que no tiene, les digo, no tiene explicación, no tiene precedente en el mundo de que se pueda aceptar como y reconocer como presidente. Es más, darle poder de manejar la economía, de manejar una empresa estatal, una empresa estatal como la SICO en Estados Unidos, que le den el manejo del oro en Inglaterra. Es una cosa que tendrán que pagar esta gente, porque el daño que le han hecho a los venezolanos es enorme, sobre la base de una enorme ilegalidad. Ricardo, recuperamos la conexión de Néstor Picone, que la habíamos extraviado, ya está nuevamente por teléfono, así que se va a sumar a la charla contigo, Ricardo, y con Gabriela. Néstor, ¿estás ahí? Sí, estoy ahí, espero que puedan escucharme nada más que agradecerle a Ricardo Patiño esta posibilidad que nos dio de conectarnos a Gabriela. Esto habla de este afecto que tenemos los latinoamericanos por encontrarnos y por difundir las ideas. Yo quería hacerte una sola pregunta, Ricardo, que es, ¿cómo incide o cómo puede incidir este triunfo de la revolución bolivariana, de alcanzar la mayoría en la Asamblea Nacional, en toda Latinoamérica, en las futuras elecciones de Ecuador, en lo que pasa en Chile y en Perú, en lo que ya se recuperó de Bolivia, y yo tengo mi posición también en Argentina. Sí, yo creo que es un paso más, porque, por supuesto, no sabíamos cuál iba a ser el resultado. Los amigos venezolanos manifestaban, tenían la esperanza de que la mayor parte de la población iba a votar por ellos, y ha sido así. Ellos han tenido el 77 por ciento de la votación a favor del frente que unió al Partido Socialista Unificado de Venezuela, más otros siete partidos políticos pequeños, pero que han hecho una coalición, y tienen una clara mayoría en la Asamblea. Pero también es importante decir esto. También ha habido una participación de los partidos de oposición, y esos partidos de oposición van a tener una representación que es minoritaria, pero será, no sé cuánto exactamente, pero de un 20, 30 por ciento, eh, de la, de los asambleístas, y eso ayuda, eso ayuda, hablando un poco de, de los enemigos de los procesos latinoamericanos, eh, en Estados Unidos y en Europa, básicamente, y en los gobiernos antivistas de Nuestra América, porque hay también una representación de la oposición política acá, y esa representación necesita ser también legitimada. Entonces, eh, eh, en buena hora que hubo esa participación de la oposición política de derecha en Venezuela. Eso por un lado. Por el otro lado, ciertamente, que es un, eh, un, un, un combo是這樣 tendency Como Canadá de años una gran Goocal a poco adicional, la de México, a la de Argentina, a la de la de India, a las nuevas, eh, en Perú, que es, eh, eh, en una semana, en nuestro mismo, todavía, eh, quiero queierrase,'l El gobierno tenemos reconocido, sí que las elecciones, de los 17 partidos que inscribimos candidaturas, 15 están en firme. A una no la aceptaron porque, bueno, llegaron muy tarde a presentar su candidatura, y a nosotros que la presentamos completamente hasta el tema del primer día, todavía nuestra candidatura de Andrés Arraga no es internacional, ha sido muy fuerte, que nieguen las candidaturas de nuestro binomio. Y esperamos que también el trabajo que hacemos, el conocimiento de estos nuevos candidatos, porque los candidatos de la Revolución Ciudadana son gente que no era muy conocida, tal vez el candidato de vicepresidente un poco más, ha sido un periodista conocido, pero nuestro candidato tenemos más para su comúnmente la vinculación con la Revolución Ciudadana. Esperamos tener también un triunfo importante en febrero, no solamente ganar la presidencia y vicepresidencia de la República, sino especialmente la Asamblea Nacional, porque hay que reconformar la institucionalidad en el país. El gobierno del traidor de Moreno la destruyó, y necesitamos reconstituirla, porque si no va a ser imposible gobernar. Así es que tenemos la confianza en que eso será posible, que ganaremos las elecciones el 7 de febrero, y que será un paso más a la recuperación de nuestra patria. Gabriela, acá tengo a Verónica Aspirós-Cleñán, que quería hacerte una... Gabriela, déjame llamarla a Gabriela, porque se escapó. Ah, se ha escapado. Se ha escapado, bueno, perfecto. Mientras buscan a Gabriela, quiero contarles que se acaba de sumar alguien más a la mesa. Fabián Cardoso, desde Uruguay. Esto, les cuento, la pantalla de la computadora parece un hermoso arbolito de Navidad, encendida en distintos lados de América Latina. Estamos charlando con Ricardo Patiño, es canciller de Ecuador. Néstor, nos está haciendo el favor de buscar a Gabriela Rivadaneira. Mientras tanto, Néstor, ¿nos podés ir contando tu visión de lo que ha sido la elección mientras se suma Gabriela nuevamente? No, sí, escuchándolo a Patiño y la síntesis que él hizo, la verdad que me eximiría de decir, pero es tanto lo que hay para contar de esto, del tema de las elecciones. Hay un tema muy importante que los argentinos van a entender rápidamente, que es el de las auditorías. Acá en la Argentina, nosotros rechazamos y nos molesta mucho la automatización cuando se introduce en el sistema electoral, porque siempre es mal utilizada y tememos que sea para realizar un fraude. Acá en Venezuela, se le dio toda la información, se participó de la instalación de las máquinas, máquinas que hace unos meses fueron quemadas y prendidas a fuego y que hubo que traerlas de nuevo para funcionar. Pero toda la oposición, que está Acción Democrática, COPEI, aquellos viejos partidos, sectores de izquierda, el Partido Comunista, hay que decirlo, hay una oposición diferente a la oposición golpista, que participó de las auditorías y no ha dicho nunca que hay ninguna posibilidad de fraude. Hay que contarle a los argentinos que nos están escuchando, que desde el año 1998, que Chávez ganó las elecciones, la ganó el sistema automatizado. Claro, en aquel entonces, era mucho más precario, pero ellos han ido incorporando las nuevas tecnologías y garantizando a la oposición que pueda participar en las auditorías en la Argentina. ¿Se acuerdan ustedes? El PJ, el Frente de Todos, no lograba auditar ni que se le diera la información de cómo se iban a manejar los telegramas que iban a ser automatizados. Así es, nosotros tuvimos ocasión de ver todo ese sistema, e inclusive tuvimos la suerte de estar en una escuela donde se abrió una urna y vimos que es imposible que haya ningún tipo de fraude en ese camino. Perfecto. Fabián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un abrazo para todos, un saludo desde Montevideo, Uruguay, para quienes están en Argentina y para quienes están en Venezuela. Gabriela, un abrazo latinoamericano en esta jornada tan especial. Horas después de esta también elección histórica, una de las tantas, esta vez no tuve la oportunidad de estar por ahí, pero sí había estado en anteriores oportunidades y siempre es un gusto seguir de cerca. Saludo a todos, a Néstor por Garacas, al canciller Ricardo Paitiño y a todos ustedes por ahí, Sergio. Mira, ahí está volviendo Gabriela, la estoy viendo nuevamente en la pantalla, contarles a los oyentes que Gabriela Rivadaneira ha sido presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, una mujer muy joven, gobernadora de Imbaburá, creo que está bien lo que dije y bueno, tiene un amplio currículum político detrás de ella. Néstor, ¿querés charlar vos con Gabriela, hacerle algunas preguntas? Sí, primero desde lo personal, un agradecimiento por haber tenido la deferencia de salir con nosotros, porque son días complicados, donde los veedores extranjeros tenemos muchas tareas para realizar, agradecerle que haya traído al ex embajador, al ex canciller Ricardo Paitiño y también que nos cuente cómo fue la situación de... Bueno, primero cómo ves todo esto de Venezuela en una síntesis y después contarnos tu experiencia de que seguís siendo legisladora, pero ahora en el exilio mexicano. De todas maneras, una visión de lo que vivimos ayer, Gabriela. Bueno, sí, un saludo muy especial. Ahora sí, bueno, había... Me pareció interesante que también nuestro compañero Paitiño, ex canciller del Ecuador, pueda referirse, pero también ver esto también como una oportunidad generacional. Yo estuve muy pendiente en los recintos de votación y en el tema de los resultados, no solamente sobre el nivel de participación, que sabemos ya es el 31%, sino qué tanto de participación de las nuevas generaciones existe dentro de la política venezolana y dentro de la política en general. Eso es un espejo que nos permite evidenciar cuánto nuestros procesos se pueden sostener realmente en las juventudes de nuestros países. Y me pareció muy interesante ver en los recintos que recorrimos una participación importante de jóvenes y también en las calles, activados, en organización política, con las organizaciones internacionales, tanto las que vivimos formalmente invitadas por el Consejo Nacional Electoral, como las que vinieron invitadas por el PSUV ya a nivel partidario, y realmente hay mucho empoderamiento de esa generación. Quiero poner este particular porque me parece importante analizarlo en el contexto en el que está viviendo Venezuela bajo este asedio y bajo este bloqueo irracional que está sosteniendo y todo lo que eso ha significado para la vida de la gente aquí en Venezuela. Entonces me parece que ese es un factor importante. Otro factor me parece también el nivel de representación política que se dio justamente en este proceso electoral. Estamos hablando acá de que estaban expresidentes como Zapatero, como Correa, como Evo Morales, Fernando Lugo. Es decir, hubo una representación importante de expresidentes, líderes de nuestros países, como también de representantes de organizaciones políticas y sociales de la región. El proceso fue pacífico, fue sumamente transparente. Yo he quedado muy sorprendida. Yo no había participado previamente en un proceso electoral de Venezuela. Es mi primera vez que lo hago en Venezuela como observadora electoral y realmente sorprendida del sistema electoral. Es decir, un sistema totalmente automatizado, donde es muy difícil. Una de las cosas que pasa en nuestros países con papeleta es la anulación del voto por el voto errado. Y me parece que es muy interesante aquí que se optimizan todos los votos, por lo tanto genera confianza el sistema en el sentido que el voto es respetado y el voto no se anula prácticamente. Entonces, todo eso pasa por un sistema informático, luego se convalida con las mismas papeletas escritas. Es decir, es un sistema muy seguro. Yo creo que es un sistema más seguro de lo que tenemos en muchos de nuestros países en cuanto al tema del ejercicio del voto y cómo eso se representa luego en los escaños. Entonces, sí, me parece que se ha dado un interesante paso al restablecimiento de la democracia, de un proceso de diálogo. Se reivindicó con un gran sector de la oposición venezolana un proceso de diálogo. Obviamente hay los que están secuestrados por la miopía del Departamento de Estados de Estados Unidos que obviamente jamás van a aceptar nada de lo que pasa aquí en Venezuela, pero hay un gran sector de la oposición, de la derecha venezolana, que participó no solo en las mesas de diálogo para establecer el sistema electoral, sino además participó de las elecciones y lo que vemos ahora en la Asamblea Nacional y su conformación es una participación también de sectores de la oposición, de la derecha venezolana, así como otros independientes, que me parece que eso va a fortalecer siempre el proceso de diálogo interno necesario para mejorar la estabilidad política y democrática en Venezuela. Gabriela, te cuento que este programa hoy parece, como decía Eduardo Galeano, yo siempre ocupo la frase de él como una pulga de circo que va a un salto de un lugar a otro. Yo te estoy hablando desde la parte oeste de la Argentina, recostada contra la cordillera, muy cerca de Chile. Néstor está con vos en Venezuela y tenemos un compañero, un querido compañero que vive en el paisito, como les gusta decir, Uruguay, Fabián Cardoso, que quería charlar contigo también para hacerte una pregunta. Fabián, desde Uruguay. Exacto, bueno, un gusto nuevamente Sergio y a todos. Gabriela, un placer saludarte. Alguna vez hemos conversado otra vez también de otras entrevistas en la agencia Sputnik y demás. Siguiendo de cerca obviamente lo que pasa en Ecuador, tenemos el proceso electoral para febrero, un proceso electoral que obviamente va a ser muy disputado, como lo está haciendo, como ha sido la realidad también de los pueblos de América Latina en estos tiempos. ¿Qué expectativas hay para eso? ¿Se podrá llegar a un proceso electoral en condiciones en paz cívica a Ecuador? ¿Se podrá presentar una verdadera alternativa de izquierda progresista, integradora, latinoamericana, como la que se está dando en otros países de la región? ¿Cómo te imaginas el escenario en los meses que quedan? Mira, sin duda alguna en Ecuador hemos vivido un bloqueo electoral, partidario y político durante los últimos tres años. Eso ha sido gracias a todos ustedes también por la solidaridad, por estar pendientes y por difundir la información que no sale en los medios de comunicación corporativistas sobre lo que está pasando en el Ecuador. Pero sabemos que estamos en cancha inclinada. Mira, un ejemplo es lo que nos está pasando en este mismo momento. Hay 18 binomios presidenciales, de los cuales el único que no está formalmente inscrito es el binomio de la Revolución Ciudadana con Andrés Abrauz y Carlos Rabascal. Tres meses después de que se abrió el proceso de inscripción, hasta ahora no se cierra, ya venció todos los plazos, pero lo que pasa es que hay gente de la oposición que apela y el Consejo y el órgano electoral lo aceptan y se van alargando, alargando, alargando los plazos hasta que llegamos a esta fecha donde ya prácticamente es como pedir un ultimátum al órgano electoral para la definición de la inscripción del binomio presidencial. Entonces sabemos que han venido jugando al desgaste judicial, al desgaste de procedimiento, más que dejarnos, digamos, ya trabajar en la parte política, netamente dicha. Sabemos que estamos en cancha inclinada, pero también confiamos muchísimo en la gente. Decirles que el binomio que tenemos desde la Revolución Ciudadana, liderada por Rafael Correa, que ahora está representada en la presidencia con Andrés Arauz, lidera todas las encuestas de opinión, que somos la primera opción electoral en el Ecuador. Por eso es que también se han ensayado mucho en buscar cómo proscribir la posibilidad de que se presente el binomio, pero sabemos que no es complicado, que es complicado. O sea, no tenemos en este momento un aire triunfalista. Estamos preocupados por la toma de la élite económica y mediática de todos los organismos de control del Estado, incluyendo el órgano electoral. Eso lo hemos denunciado incluso en organismos internacionales, porque se está afectando obviamente el derecho a la libertad de participación política, que es un derecho universal. Y en ese sentido también hemos advertido las violaciones recurrentes de derechos de participación política que hemos tenido en el Ecuador. Sin embargo, estamos optimistas porque cuando nos dijeron a nivel regional que se cerraba el ciclo progresista, que no había nada más, que la primera década del siglo XXI simplemente pasará a ser parte de la memoria de nuestros pueblos, pues entonces llegó Andrés Manuel López Obrador, llegó Alberto Fernández, hoy vuelve Evo a través también de la participación de Luis Arce, del MAS, se gana el plebiscito en Chile, que es un plebiscito histórico, por lo tanto también eso genera una tendencia interesante a nivel regional que nos permite al Ecuador también tener esas referencias de lo que está pasando en la región para volver a tener confianza dentro de los proyectos políticos populares y nacionales. Entonces me parece que en el Ecuador vamos a tener que convocar siempre a esta veeduría permanente internacional, porque dudamos mucho de los órganos nacionales y de la transparencia del proceso electoral, sin embargo, pues es la vía que hemos optado para la disputa política en el Ecuador, y por lo tanto si optamos por esa guía, por esa vía, entonces tenemos que hacer todo para ganar. Así que sí, estamos muy predispuestos a hacerlo, estamos trabajando muy duro, hay una muy buena recepción de la gente, Andrés Arauz es un compañero de 35 años, un economista brillante, además con una claridad política ideológica muy importante, pero claro, es una persona nueva que se está dando a conocer, que está llegando a la gente, y bueno, aspiramos realmente que ese sea un outsider de la política ecuatoriana que nos permita reestablecer a nosotros también el proyecto nacional y popular y volver a la lógica de integración regional. Sí, Gabriela, una pregunta, ahora el 14 de diciembre el colegio electoral en Estados Unidos tiene que determinar quién es el ganador de las últimas elecciones. Bueno, corren muchísimos rumores del no reconocimiento por parte de Donald Trump del gobierno o de la victoria de Biden en las elecciones. Sabemos que la diferencia de gobierno entre uno y otro para América Latina no es determinante, pero ¿cómo ves vos el resultado y la posible función de Biden con respecto a América Latina si es que finalmente se lo considera ganador este próximo 14? Mira, nosotros estamos viviendo una crisis no solamente sanitaria, no solamente económica, sino una crisis de la democracia, es decir, la democracia liberal propia del Estado liberal que mantenemos durante décadas pues está obsoleta y la democracia liberal lo único que nos está demostrando es que es defendida por los que se ven beneficiados del proceso electoral, pero cuando no son beneficiados simplemente la desconocen con la misma facilidad con la que podrían reconocerla. Por lo tanto, ahí hay un reto también que lo hemos debatido muchísimo en las instancias del progresismo y de la izquierda regional que es también pensar y repensar muchísimo sobre esta transición de lo que debería ser una democracia liberal a una democracia participativa. Pero bueno, como eso es parte también de otro debate, simplemente decir que entonces no podemos caer en el engaño y en la duda de los cantos de sirena de aquellos que aceptan o rechazan procesos electorales que además eso les permite mantener una injerencia política dentro de los procesos que mantienen grados de soberanía como es el mismo caso venezolano, cubano o cualquier país que esté implementando democracia directa como parte de la representación y de la voluntad del pueblo de tal manera que lo reconozca o no pues bueno, yo creo que debería dejarnos digamos de preocupar eso ya cada uno tiene que resolver. Ahora, ¿qué pienso exactamente de la elección y de la elección de Biden en este caso? El problema es el sistema. Ahí, sea cual sea el nombre, puede ser un nombre, puede ser otro nombre, yo la verdad no tengo muchas aspiraciones yo creo que de que la situación cambie, digamos, o sea, yo creo que es el sistema el que debe cambiar y mientras no logremos cambiar el sistema, cualquier persona que funja en ese sistema va a tener los mismos miramientos hacia América del Sur que son los recursos naturales no renovables. Cuando estamos hablando de recursos naturales no renovables, estamos hablando de la disputa geopolítica y en la disputa geopolítica los enemigos son sumamente más graves y más grandes porque estamos hablando entonces de sostenimiento de liderazgos mundiales económicos que Estados Unidos lo necesita además después de verse digamos golpeado por la primera década del siglo XXI lo que significó que un golpe al liderazgo del hegemón en el continente y eso con la economía naciente de China, de Rusia, de la India afectó el liderazgo de Estados Unidos por lo tanto Estados Unidos necesita retomar control sobre el continente sobre los recursos naturales no renovables para mantener justamente esa competitividad geopolítica y retomar el liderazgo del hegemón entonces yo creo que ahí hay que tener algunos de estos factores como muchísimos otros en cuenta en el momento de analizar las elecciones de Estados Unidos y de lo que puede significar Biden para América del Sur en lo personal y yo creo que eso se irá evaluando y se irá viendo con el tiempo yo creo que no tenemos muchas expectativas realmente conociendo además cuál es la historia de Biden y conociendo además que América del Sur es un territorio indiscutible Gabriela está Verónica que te quiere hacer una pregunta de la comunidad así ya después te dejamos libre estamos abusando de tu paciencia y de participación en el programa como estás Gabriela quería hacerte esta consulta si vos pudiste constatar cuál es el porcentaje de mujeres que participan como candidatas o participaron como candidatas a las elecciones y cómo ves digamos la participación de las mujeres digamos indígenas y mujeres en general en el proceso de participación electoral bueno gracias un abrazo fuerte Meloni sin duda alguna a mí me gusta muchísimo que nosotros tengamos siempre presentes como proyectos progresistas de izquierda la paridad en todas las instancias lo demostramos en Bolivia cuando fue el parlamento con mayor participación de mujeres con el 52% lo demostramos en Ecuador cuando yo fui presidenta de la asamblea nacional del 2013 al 2017 mantuvimos el 48% de participación de mujeres y ahora el parlamento venezolano también recupera un gran porcentaje de participación de mujeres no me puedo adelantar sé que son prácticamente sé que se estaría acercando al menos al 40% de participación si no es un poco más porque todavía no hay justamente el tema de la distribución de los jurules y de los escaños con los que podríamos saber exactamente quiénes son los que quedan como representantes de cada una de las fuerzas ahora está en la numeración sabemos cuántos son de cada uno de los partidos y todo pero tendremos que revisarlo con más tranquilidad pero mira aquí en los días que hemos permanecido primero el propio órgano electoral presidido por una mujer el órgano electoral son cinco personas de las cuales tres son mujeres la vicepresidenta del ejecutivo aquí en Venezuela la compañera del C. Rodríguez que además ha implementado una política de participación partidista muy importante también de mujeres entonces me parece que eso también es algo que le sacamos ventaja a las organizaciones políticas de derecha y a los procesos neoliberales y es que justamente los procesos neoliberales en su lógica de fortalecer el sistema patriarcal pues potencian muchísimo las figuras masculinas y adultas lo que hacen al contrario nuestros procesos progresistas de izquierda es reivindicar muchísimo la participación de género de interculturalidad y generacional de tal manera que ahora lo que estamos viendo también es un despliegue de muchísimos jóvenes hombres y mujeres en ocupación de espacios públicos y políticos que también nos da a entender que hay una generación en disputa política que no solamente es una disputa de los sentidos una disputa de las ideas una disputa del modelo económico o social que queremos llevar sino también una disputa generacional y eso me parece muy interesante cuando regresamos a ver a nuestros países en todos nuestros países los cuadros fuera de los históricos presidenciales los que están ahora en gobernaciones en prefecturas en asamblea en dirigencias políticas muchos de ellos son jóvenes así que yo apuesto mucho a que nuestros procesos tienen un largo camino y un largo futuro porque definitivamente hay una generación política tomando la pos Gabriela ahí va Néstor que quiere hablar contigo Néstor sí, no aprovechando que está Gabriela y Verónica Verónica es del pueblo Mapuche Gabriela que le contaras vos lo iba a hacer yo pero esta decisión que tuvo el poder electoral en Venezuela de incorporar una forma de elección diferente para tres diputados que son de los pueblos originarios que son de los aborígenes bueno y sí hablamos también del tema de la de la política afirmativa hacia sectores históricamente excluidos y así como me permití hablar un poco más y te pido disculpas Verónica de hablar un poco más sobre el tema de mujeres y de participación de jóvenes por supuesto tenemos la participación de pueblos y nacionalidades no puede ser de otra manera en países como Venezuela que tienen también la presencia de pueblos y nacionalidades de manera muy importante pues que tengan representación directa dentro del parlamento eso solamente fortalece el sentir que dentro de la diversidad y de los diversos que podemos llegar a ser también tenemos un fin en común que es el restablecimiento de la democracia y de la soberanía y del mejoramiento la calidad de vida así que sí hay una participación directa de pueblos y nacionalidades que esperamos que se siga fortaleciendo ya en la reconfiguración política y democrática a la que está caminando Venezuela con el proceso de diálogo ¿Sabrías de la situación en Chile que todavía en Chile hoy se trata en la comisión mixta digamos la aprobación o no de lo que se llaman los escaños reservados las bancas destinadas a pueblos originarios y que Chile Vamos ha negado la posibilidad de entregar digamos esas bancas representativas para pueblos originarios tomando digamos como un discurso de que no están los padrones electorales limpios o no hay certeza de cuántos son entonces ahí lo ligo a una lucha que tiene el pueblo mapuche pero también los pueblos originarios es en la visibilización estadística en el censo de población y vivienda porque los escaños reservados tienen directamente repercusión en la cantidad de población que sale del censo nacional de población ¿Cómo está esa situación o cómo lo han resuelto en Ecuador? Mira en Ecuador lo que nosotros tenemos es la conformación directa del consejo nacional intercultural donde participan de manera directa los representantes de pueblos y nacionalidades y que evidencian y garantizan que haya transversalidad de participación con acciones afirmativas en cada uno de los espacios recordemos además que la política de la bueno esto estoy hablando dentro del marco constitucional y dentro del proyecto popular y nacional de la revolución ciudadana sin duda alguna los últimos tres años hemos tenido reprocesos muy grandes y muy fuertes incluso en el tema de participación política de grupos diversos como lo de los pueblos y nacionalidades de tal manera que eso se ha visto contraído nuevamente en el Ecuador sin embargo lo que establece la constitución y lo que debería ser la práctica política es justamente el tema de la participación directa representación directa pero además de las acciones afirmativas para que puedan acceder de manera directa a los temas de derechos fundamentales que el gobierno y que tiene que dar el Estado me refiero por ejemplo a la educación no solamente a la gratuidad y universalidad de la educación sino a la educación superior el acceso a las universidades el acceso a becas universitarias el poder realmente mejorar la condición de vida de los pueblos y nacionalidades requiere de destrezas y de herramientas también que permite ese mejoramiento Pepe Mujica siempre decía algo con absoluta claridad decía mire los gobiernos progresistas debemos tener tres prioridades la educación la educación y la educación porque la educación es la que nos da herramientas para la salida de la pobreza de nuestros pueblos de tal manera que si estamos viendo que en nuestros países una de las zonas con mayor pobreza una de las zonas con mayor digamos baja de ánimo por el tema de las posibilidades de acceso que tienen son justamente pueblos y nacionalidades ubicados en las periferias y en la ruralidad de tal manera que no puede ser de otra manera que nuestras políticas busquen justamente mejorar esa condición de vida no transformando sus tradiciones o su espacio y entorno de vida sino garantizando que en la ruralidad que en las periferias tengamos acceso igualitarios a derechos escuelas del milenio hospitales centros de salud seguridad social vialidad apoyo al agro es decir son políticas que realmente pueden ayudar a transformar de manera efectiva la realidad de los pueblos y nacionalidades y también dar acceso a ciencia y tecnología que tiene que ser una de nuestras aristas fundamentales en esta época y bajo esta generación de tal manera que a mí me parece que por ahí tiene que ir la política estamos muy expectantes de lo que pasa en Chile realmente creemos que la oportunidad de la constitución es importante siempre y cuando se la lleve como un modelo nuevo porque simplemente cambiar o ir a la construcción de una de una constitución manteniendo los viejos rezagos del sistema capitalista en ella pues entonces me temo que no vamos a tener avances ni en género ni en interculturalidad ni en intergeneracional de tal manera que si debemos estar expectantes de que el proceso respete el mandato de la población que fue justamente una transformación total del sistema y eso inicia indiscutiblemente por la carta constitucional como lo hicimos a inicios de la década del siglo veintiuno Venezuela, Bolivia y Ecuador que arrancamos nuestros procesos populares y nacionales con procesos constituyentes Gabriela quiero agradecerte infinitamente el tiempo que nos has destinado seguramente en un futuro vamos a volver a estar en contacto te saludo en nombre de toda la gente del Zundi las diecinueve y muchas gracias un abrazo a la distancia gracias abrazo fuerte a las órdenes siempre y hay que seguir construyendo pedirles a ustedes estén siempre pendientes de Ecuador necesitamos muchísimo de sus ojos de su voz de su apoyo y de la solidaridad esperamos que en febrero podamos unirnos nuevamente a este gran proyecto de reconstrucción de la integración regional como salida efectiva de nuestros pueblos de esta injerencia absurda que nos volvió a someter el sistema neoliberal así que un abrazo fuerte a las órdenes y que bueno que viva la patria grande gracias a todos que viva que viva gracias a todos gracias a todos gracias a todos